Oiga, para las fiestas patrias, el secretario de Seguridad en el Estado, General José Alfredo Ortega, adelantó que serán 1.600 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales los que brindarán seguridad a la capital Michoacán en estas fiestas patrias. Desde hace 10 días, el señor subsecretario de Operación Policial, personal de Guardia Nacional, Sedena, Policía de Morelia, Protección Civil y otras instancias de seguridad se han estado reuniendo para coordinar, para planear la seguridad durante estas fiestas. Para el dispositivo de seguridad implementado de manera interinstitucional en el marco de las fiestas patrias en la capital Michoacán, informamos que tendremos desplegados más de 1.600 elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado y los propios cadetes del Instituto Estatal de Estudios Superiores en seguridad de profesionalización policial. Les va a servir como una especie de práctica, lo que también le llaman campos profesionales. También contaremos con cuatro macroaccesos. El primero, que los pueden ver ahí, está en las calles Galeana y El Nigromante. El segundo, entre Virreye de Mendoza y Pino Suárez. El tercero y cuarto estarán en la calle Corregidora entre Abasolo y García Oves. Habrá presencia de binomios caninos para realizar barridos de seguridad previos y posteriores a las festividades. También se establecerá un centro de mando desde donde se coordinará todas las fuerzas de seguridad que participaran en este operativo. Además de este centro de mando, es para que la información fluya de manera unificada y que todo esté bien coordinado. Con estos 1.600 elementos que van a estar aquí en Morelia, vamos a asegurar la propia seguridad y el orden público en este lugar.